Desde mensajes escritos con sangre en las paredes, hasta acertijos indescifrables. Bienvenido a TurboFostone, y esto es el desenlace de Whisperwind. Sean bienvenidos una vez más a TurboFostone. ¡Muchazo chat! Continuamos la historia de Whisperwind, en un lugar que está todo horrible, en una prisión. Ya fuimos de este lado, ya fuimos del otro, pero este acertijo, muchachos... ¡Ay, muchachos, demonios! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y es que ya la leí mil veces, ya la leí mil veces. Y estaba tratando de sacar como lógica entre... Entre esos números, o sea, porque dices al revés, ¿no? Pero hay una coma, o sea, ¿qué chingados es una coma? ¿Y qué me dice ese... ese 15... 92... 90... ¡Qué chingados! A ver, espérame... Una idea loca, idea loca, demencial, muchachos. Está al revés y trae una coma, y está en un pinche círculo. El sí... A ver... ¡La fórmula! ¡La fórmula de la cangreburger, muchachos! 3.1416... A ver, ¿cómo chingás? Ya valiste madre, mijo, ya valiste madre. ¡Toma! ¡Shit! Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero... No funcionó, muchachos, o sea, mi cabeza tenía lógica. ¡Ah, ah! ¡Pero está al revés! A ver, a ver, al revés. Espérate, quita esa madre. A ver... 3.14... ¡Oh, vaya! Ya tengo dos llaves. Ya tengo dos... Ah, estuve aquí un ratote tratando de averiguarlo, muchachos. Tengo un chingo de miedo ya. Ya tengo todo, tengo varias llaves. Supongo que te puedo abrir la de aquí. Aguas, 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 que vengo filoso. Vengo con el cerebro. Pero hecho... ¡Eh! ¡Eh! Aguado, aguado, que traigo pilas nuevas, hijo de tu madre. ¡Oh, shit! ¡Oh, yo cerré la puerta por si se mete el chiflón! Ahorita vemos qué pedo. Ahorita déjame agarrar cosas. Ahorita vemos qué tranza, señor Rose. ¿Quién es ese güey? Pero está muy nervioso. Y lo andaban grabando. ¡Qué puercos! ¡Qué puercos! Aguante, señor. Hay una... ¡Uy, ta madre! Ahora hay una pinche... ¡Ay, güey! ¡Qué pinche nervio! ¡No seas mamón! ¡Ey! ¡Ey, Dross! ¡Dross, sal de mi cabeza! ¡Ay, güey! Él hizo esto. O sea, este güey es el director. Ahora supongo... ¡No te muevas, cabrón! ¡No te muevas, hijo de tu pinche madre! Voy a revisar por aquí. Voy a revisar por acá. A ver qué rayos está. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Qué pinche miedo! Aguado, aguado, eh. A ver. Este maldito, este molestoso, tuvo lo que se merecía. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no solo se cayó? Ok. Ok. A ver, no entendí muy bien. Vamos a ver las demás. Recuerda ir bajo de las alcantarillas la próxima semana para deshacernos del cuerpo. Si el gobierno descubre que lo que pasó hoy, estaré muy jodido. Espérate, es que no me quiero acercar a ese güey. ¡Ay, qué pinche miedo! Él hizo esto, dice ahí. Oye, nomás qué fresquito estuvo este pedo, eh. Ok, me encerré aquí. Algo está pasando. No puedo escuchar a nadie. Ah, no puedo escuchar a todos gritando. Se detendrá. Oh, shit. ¿Qué? Se detendrá. Ah, no, ya se detuvo, ya se detuvo. No voy a ir a ningún lado hasta que esté ahí, dice, se cortó, pero esté a salvo. Y me lleven a... Ahí se quedó. Entonces, esta madre, no sé qué tranza, pero... Esto fue lo del... Este fue el que no entendí. Este maldito tuvo lo que se merecía. ¿Por qué no solo se cayó? No... No necesitaría hacer esto. Si tan solo se hubiera... Ah, si tan solo se hubiera ido caminando en vez de andar de chismosito. ¿Cómo yo más o menos en este momento? Hijo de tu madre, hijo de tu madre. Ah, mami, ¿y ahora qué, güey? A ver, dos cuadritos, dos circulitos rojos, uno verde. Dos rojos, uno verde. Uno rojo, dos verdes. Y ahí. ¿Y por qué teléfono? Qué miedo. Oye, esto está cabrón. Esto está cabrón. Otra vez tengo que usar el cerebro para mí. Ya ven que está casi nuevo la chingadera y ahora me ponen a hacer. A ver, son dos, cuatro, seis, ocho. Diez números. Como los que hay en esta madre. ¿Ya vieron? Entonces, dos son rojos. El tres es bueno. Tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Tres, seis, ocho y nueve. No. Tres, seis, ocho y nueve. Vamos a ver si es cierto. Tres, seis, ocho y nueve. ¡Nope! Me has mentido, hijo de tu madre. Tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho y nueve. Eso tiene que ser, eso tiene que ser. Ahora vamos a intentarlo al revés. Porque, a ver, es que aquí dice teléfono. Entonces, tres, seis, siete. ¿Qué? Tres, seis, ocho y nueve. ¿Tengo que ir a un teléfono? ¿Hay un teléfono? Este señor tiene un teléfono por aquí de pura pinche casualidad. Done. 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 Chingado. Déjame ver si el teléfono de afuera funciona. A ver. ¡Ey! Suba, cabrón. No. O sea, me marca un teléfono. Bueno, no me marca, más bien, me señala un teléfono. Y después es un número. Y de ahí la caja fuerte, ¿no? Ok, ok. Entonces, vamos a ver. Tres, seis, ocho, nueve. Según eso es lo que marca. Vamos a hacerlo al revés, porque ya ven que les gusta hacerlo al revés. Tres, nueve, ocho, seis. Seis, ocho, nueve, tres. ¡No! ¡Oh, shit! Es que es un teléfono, ¿no? Tres. O está, a ver. ¿Cómo está marcado? No, sí está bien. Tres, seis, ocho, nueve. Les digo que hace rato me quebré el maldito cerebro. Y no funcionó. No funcionó. Ahora el chiste es. Ahora ve qué chingas se le ocurrió. Las pinches pistas de este cabrón son. Y luego está al lado de un maldito cuerpo. Ray, ¿qué es esto? ¿Balas acaso? Creo que sí. No te muevas, cabrón, ¿eh? Porque sí me vas a sacar un pedo si lo haces. Y aquí hay cajitas de pinche una televisión, algo así, güey. Le llegó en Amazon, muchachos. Verte, pero, o sea, dice teléfono, pero qué pinche teléfono. Vamos a ver. A ver. Tal vez el de este güey, ¿no? Pero no me deja, no me deja. ¡Oh, oh, oh! A ver. Ya, ya, ya. A ver. Son diez números aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Dijo que dos, o sea, el tres. Después el sexto número. Tres, seis... ¡Es el mismo! Ray, es el mismo número. Mira. Tres, seis, nueve, ocho. Es la misma jalada. ¿Son diez números? Sí, son diez números. Tres... ¡Ah, no! Tres, seis, dos, nueve. A ver. A ver. A ver. Deja de sacarme esa pinche duda. Ya regresé, mi buen amigo. Ya regresé. Entonces, el último no es. Es el primeros tres, seis, dos, nueve. A ver. Vamos a ver. ¡Yes! ¡Madrefucka! ¡Eh, eh, eh! Y sonó muy pinche feo. ¿Qué es esto? ¿Tarjeta? Perfecto. ¿Y ahora qué dejaste aquí? ¡Ay, cabrón! Se prendió aquí el... La música de fondo. ¡Qué pedo! A ver. Nacional de Americano. Jeffrey Harmon. Voy a leer rápido porque se está acercando algo, creo. Es tu nombre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, hijo de Dios, pinche madre! ¡Ya, cabrón! ¡Quita la pinche música! Me di a un chingo. Pesaba un chingo. Acusado de asesinar a Tatiana en la calle Barley el 20 de junio de... De julio, digo, del 2019. No tiene otros... Otras ondas criminal. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! Aguado. Ya me voy, señor. Ya me voy. Aquí todo está bien. Tengo la tarjeta. Tengo lo que se necesita. No se preocupe. ¡Uf! Joder, su pinche madre. La deducción estuvo cabrón, ¿eh, muchachos? Aguado. Aguado. Que ahora tengo dos llaves. Y un pinche desarmador, cabrón, ¿eh? Te me pones enfrente y te navejo. Ya estoy en la pinche presión que tengo que perder, cabrón. ¿Eh? ¿Eh? Voy a correr. No porque te tenga miedo, sino porque necesito ejercicio. ¿Eh? Ahí voy. Ahí voy. Trotando. Cardio, muchachos. Cardio. Siempre es bueno. Ya lo decían en la película de Zombieland. Cardio. Siempre. ¡Ey! Motherfucker. Aguado, aguado. Y entonces pasa la tarjeta. Vertebra. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Oh, oh, oh. No va. ¿Para qué me metí en el almacén? Chingada madre. Tengo mucho miedo. Tengo mucho, mucho miedo. Oh, oh. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? No sé. Como que me estoy rascando la cabeza muy fuerte, muchachos. Ah, no. Nada más me pasé del otro lado. Ok. Eso es un generador de luz. Eso es un desmadre. Y aquí dice... Sálvame. Puta madre. ¿A quién y por qué? ¿Qué es esto? Bueno, seas mamón. Me voy a meter en algo bien pinche pesado, ¿verdad? A ver, vamos a meterse ahí. Esperar a que llegue la policía o algo así. Chinga, tengo un pinche miedo, pero impresionante. Impresionante. Ay, hijo de su madre. Aguado. Aguado. Pues vamos a... Es el único pinche lugar. Oh. Oh. Ese güey dijo que tiraron el culo. Oh, shit. Dijo que nos vemos en el... Oh. Dijo que nos vamos a las tuberías. Ya valió madre esto, muchachos. Ya valió todo totalmente madre. Ah. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es esto? ¿Puedo regresar? Ah. No, pero no mames. ¿Qué es esto? Aguado. ¡Oh! Algo de tu pinche madre. ¿Por qué te asomas así? ¿Y por qué corres tan rápido, eh? A ver. ¿Qué dice? O sea, sí. Este es el mapa. Me tengo que ir. Oh. Aquí estoy. Tal vez. Sí, pal. Ese güey corrió como el demonio. Chingada madre. ¿Y qué haces aquí? Estabas haciendo pipí, muchachos. Andabas arreglando las goteras. ¿Eh? Qué pinche asco. Cualquiera de las dos. A ver. Hijos de su madre. Ese güey corrió como el día. ¿Dónde fuiste, güey? ¿Eres un pinche fantasma, cabrón? ¿Acaso? ¿Eres Dios? Oh. Oh, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Ahí dejaron una notita que era... Pues era un camino, básicamente, ¿no? ¿Me vieron? Eso no me sirve de nada ahorita. Por favor, dime que tengo que... Tengo que buscar cuál es la buena, ¿verdad? Porque tengo que bajar. Híjos de su madre. Tengo que activar todas. Ojalá que sea así. Si no... Ya valimos madre, muchachos. Esta es la que tiene sangre, papi. Sí, ya se está bajando, ¿no? O solo es impresión mía. Creo que solo es impresión mía, muchachos. Yo estoy jalando todas. Como un niño chiquito tocando cualquier... Cualquier cosa. Chingues, madre. Aguado. ¿Ya se bajó? ¿Ya se bajó? ¡Hasta la madre! Entonces, supongo que solo era esta, ¿no? Dice para encender la llave. Digo, la válvula. Y esta... Esto no es sangre, ¿va? ¡Qué pa' el demonio! No podré nadar aquí. También se... Me vendría bien un chingado refrescón. O sea, sé que... Cuando entre... A ver, estoy ahí, ¿no? Después tengo que bajar por esa madre. O algo así. Y después sí... Es que no entiendo más que ni madre. Estos madres... Uno porque se me prendió el pinche foco con los círculos, muchachos. La neta, no sabía qué pedo. Este lo cerré, ¿no? A ver. Escucha, escucha. Esta está abierta. La cerramos. ¿No? A ver. Ahora. Esta está abierta. La cerramos. Es muy importante estar escuchando aquí qué tranza, muchachos. Abierta. Cerrada. Esta está cerrada. Esta está abierta. Y esta está abierta. A ver. Ya están cerradas todas, señor. Creo que ya puede irse. Digo, ya puede bajar el agua. O ya puedo irme. No sé. Una de las dos. Abierta. Es que no pasa nada, chicao. Demonios. A ver. Ya ando probando muchas técnicas. ¡Ah, calabar! ¡Ah, la madre! Pues yo nada más prendí esa. Prendí esta. Y prendí esta, muchachos. ¿Cómo rayos iba a saberlo? Estuve cuatro horas aquí. Este, apretando todas. A ver qué chingados. Pero ya estamos, muchachos. Ya abrimos esta onda. Ya abrimos esta onda. Déjame ver qué hay de este lado. Siempre hay que ver del otro. Porque qué tal si nos vamos como gorda en tobogán para allá. Y ya resulta que el güey está atrás de nosotros. Todo el tiempo ese güey que ya corrió dos veces. El hijo de la chingada. Que se cree. Usa Involt. ¿Una madre así o qué chingados? Vertebra, muchachos. Esto. ¿Cómo sobrevivió la sangre ahí? Sé que no ven que... ¡Oh! ¡Oh! Parece ser bien el mapa. ¡Eh! Creo. A ver. Chinga eso, man. Pues tengo que ir a activar este... Es un maldito laberinto. Hijo de tu madre. Hijo de tu mal dormir, cabrón. Hijo de tu madre. ¿Qué me voy a meter en un pedo? No sé qué hago aquí. No sé por qué intento resolver un chingado misterio, muchachos. ¿Por qué hay corrientes eléctricas y estaba lleno de agua? Tengo muchas preguntas. Hasta juguetes. No seas mamón. ¡Oh! Por Dios. Muchachos, me dieron el chingado. Me dieron el... Bueno, no es que tampoco pueda ir a muchos lados, ¿verdad? Me dieron el mapa y... Vertebra. Tú sigue la sangre. Sigue el olor y el color de la sangre. Hijo de tu madre. Esto está... Podridísimo, muchachos. Podridísimo. No seas mamón. No sé en qué me ve a ti, muchachos. A ver. Recuerdo que el mapa era como... A ver. Izquierda. Arriba. Derecha. Creo que ya, ¿no? Sepa el demonio. Vertebra. ¿Con qué me voy a topar aquí? Bueno, aquí ya vimos que no es. Vertebra. Me perdí un poquito. Me perdí un poquito. Aguado. Hijo de su pinche madre. Aguado, aguado, aguado. Chingo de lugares. Hay un chingo de lugares. Bueno, ya eliminamos a estos dos. Bueno, nomás estoy esperando que cuando voltee algo me salte, cabrón. Algo me salte y me mande a chingar a mi madre. Pero bonito, bonito. Ey. Ahí sonó algo. Está sonando algo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pues no puedo pasar. Era una cartulina ahí, muchachos. Yo creo que decía cuidar o no acercarse. O algo así. Vertebra. ¿Por aquí vine? No, por aquí no. No, mames. Ah, pues por aquí entré. Ja, ja. Bueno. Supongo que esta es una pista, ¿verdad? Después era izquierda. Izquierda. Sí, sí, sí. Espérate, espérate. A ver, aguanta, aguanta. Decía así, ¿no? Después se partía y decía izquierda, ¿no? Ya me metí hace ratito. Pero hasta acá llegué. Sí, sí llegué. Maldita sea. ¿Entonces me está mintiendo el mapa o qué chingados? Ah, no. Está al revés. Estaba al revés. A la X marcaba el punto. Así que a ver. Sangresilla. Les digo que no entiendo por qué chingados estoy tratando de resolver un misterio. Muchachos. ¿Saben? Yo ya me hubiera pelado. Imagínense. Si te dan la oportunidad de que todos se largaron a la chingada. Pues por algo se largaron. Y tú bien pinche jetón. Mira, de pura calabaza encontramos el otro de sangre. Tú bien pinche jetón ahí como de. Ay, ¿qué pasó, güey? Ay, que soy de pinche sueño pesado. ¿Por qué no me levantaron, culeros? Ja, ja, ja. Oh, oh. Ah, pensé que decía algo ahí. Ajá. Ok. Hay dos entradas. Izquierda o derecha, muchachos. Siempre les digo que la izquierda. Pero esta vez creo que tendré que ir por la derecha. Vamos a ver. Ok. Bueno, está bien por la izquierda. Chinga. No les digo que de repente renuncio a mis propias enseñanzas. Y es donde vale madre todo. Pero esta vez sí vamos a entrar. Aguado, aguado. Ay, mi chingadre. Derecha o izquierda. Yo digo que ahora sí es derecha. Sí, a whips, a whips. Ay, cabrón. Es que me pierdo. Sí, creo que sí. Sí, a whips. Bueno, hay más sangre, muchachos. Oh, qué chingados es eso. Es un porto. Siento que no camino. Siento que no camino. ¿Qué está pasando, demorios? Hay más sangre. Hay un cuerpo. Hay cosas. Hay tuberías. Hay otro cuerpo. Y hay un chingo de cuerpos. ¿Qué está pasando? Porque todos ellos estuvieron investigando. Son, güey. Son prisioneros, cabrón. Son prisioneros. ¿Quién llora? ¿Por qué lloras, amigo? Mira, este güey es como... Oh, shit. What the fuck. Ah. Demones, aguado. ¿Por qué sigo caminando? Díganme, muchachos. ¿Por qué sigo...? No llores, cabrón. Que yo también voy a llorar, güey. ¿Y por qué me fallan las pilas en este momento? No llores, güey. No llores. ¿Para qué? Para eso estoy yo, chingado. Yo puedo escucharte, carajo. ¿Eh? Oh, shit. ¡Joder, tu pinche madre! ¿Por qué demonios haces eso, cabrón? ¿Y por qué corres tan rápido? Sigue llorando el hijo de la chingada. Me voy a acercar aquí. ¿Qué es esto? Sálvame. Tú estás sol... ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿What? Dice, sálvame ahí. Está llorando el carnal y dice que lo tengo que quemar. Pues... Digamos que... Le estoy echando algo. ¿Por qué? No lo vayas a quemar, güey. No seas mamón, güey. O sea, esa sombra soy yo. ¿Acaso, muchachos? ¡No seas mamón, güey! ¿Por qué? ¿Por qué? Que lo hiciera. Así que, no sé. Tal vez... No era la forma. No era la... La opción. Que tenías que hacer. Lo correcto, vaya. Ahora sí. ¿Qué tranza? ¡Ah! ¡Su pinche madre! No me... Pinche go. Está... Está misteriosón. Maté a un cabrón. Porque ellos me lo dijeron. Me dijeron, asesínalo. Pero, pues... Pude haberme regresado, supongo. Y que me asesinaran a mí. Sepa el demonio, muchachos. Pero ahí está. Conseguimos, este... Terminar este jueguito con un final. Pues... Digamos que el malo, por así decirlo. No el bueno. El bueno, si está aquí, ya lo estarán viendo, muchachos. Ahí sí lo consigo. Mientras tanto, en una realidad alterna. ¡Oh! 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 O sea, podías quitarle las... Las cuerdas de las manos. ¿Por qué no me dijeron? ¡Qué mala onda! Yo lo primero que vi fue un... Bueno, el letro que me pusieron rayos y yo... Bueno, bueno. Pudo haber sido algo mejor, mira. Terminaste con la maldición de Jeffrey. Gracias por creer en mí. Y no en el mal. Pudiste... Ah, no. No dejaste que esto pasara. Estaba lleno de ira. ¡Qué bueno que decidiste confiar en mí, Jeffrey! ¿Qué? Su... Ah, su alma ahora está libre. Me salvaste. Eres libre ahora como yo. Ok. Necesito tiempo a solas, así que necesito irme. Y antes de que te vayas... Necesito decirte algo más. Gracias. Jeffrey mató a todos los que le hicieron mal. Y aceptó el trato con el diablo. Y regresó a este mundo como fantasma para obtener su venganza. Mató a Felipe, el director de la prisión. Que él había... Había matado a Tatiana y le echó la culpa. Él... Jeff casi causó problema. Ah, ya Jeff le había causado problemas a Felipe. Y Felipe se lo surtió, muchachos. Ok. Y lo mandó y lo echó a las... A su lugar preferido, que eran el... Las tuberías esas, el caño, vaya. Ok. No te preocupes. Entonces hizo bien el muchacho. Por fin es libre y tú también. Así que no tienes que preocuparte más. Jeffrey se ha ido. Simplemente ha dejado de existir. Ahora no sufrirá más. Lo ha salvado. Adiós, mi amigo. Jueguito bueno. Jueguito entretenido. Jueguito que te pone así... No sé. Al menos a mí me pone muy de nervios. Para otras personas es cualquier cosa, muchachos. Así que... Aquí vamos a dejar este video. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos. No, 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 no. Mejor dicho, en unos días comenzamos una nueva serie y ya que esta ya se terminó. O sea, está cortito el juego. Está muy chido. Está inmersivo. Las gráficas ya las vieron. Se parecen mucho, de hecho, a lo que les decía del juego de la arañita. Ese que tenemos que quemarla en todos lados. Pero antes está bien. Está tranquilo. Está ahí, ahí, ahí. Yo que soy una persona nerviosa, pues la neta me cuesta mucho trabajo. Pero ahí está, muchachos. Qué bueno que estuvieron aquí. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Nos veremos mañana. Gracias por ver. Bye.